Buenas tardes, estamos el día de hoy con Betzabel, Nelson y Ana Clara. Les pido por favor que cada uno se presente antes de dar inicio a este panel. Claro, con gusto. Bueno, yo soy Betzabel Belis Merino, soy voluntaria de hace más de 10 años en Inca, Perú. Actualmente soy presidenta de mi movimiento nacional. Y estoy muy contenta de estar aquí en el World Council tratando de poder llevar toda la visión 2030 a nuestro país. Gracias. Gracias, mucho gusto. Nelson Buitrago, director general de la Guayencia y Risaralda en Colombia. Ana Clara Rodríguez, voluntaria de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo en Uruguay. Y también formo parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Mundial. Estoy terminando funciones en estos días y empezando el nuevo periodo de cuatro años más en ese rol. Qué bueno. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco de la visión 2030. Venimos de cinco días muy intensos en el Consejo Mundial hablando de esta visión que va a ser común, que es común para todos. La aprobaron, es algo histórico, ¿cierto? Esta es la primera vez que sucede esto a nivel mundial y por eso quisiéramos saber para ustedes qué significa la visión 2030. Bueno, yo creo que cualquier organización de base como es la nuestra, porque trabajamos de llano con los voluntarios, necesita un norte. Y el norte te lo da siempre si tienes claro los objetivos estratégicos de una visión conjunta. Entonces, para poder caminar hacia un mismo lugar y no jalar para distintas direcciones, tenemos que construir una visión con un propósito común. Entonces, esta visión 2030 nos permite a todos nosotros, desde nuestros movimientos locales y nacionales, tener una hoja de ruta, un trabajo que implemente objetivos de largo plazo, pero que tengan también resultados esperados. Y creo que lo más potente de eso es haber podido conversar sobre esto en los colapsos y por eso entiendo que es muy poderoso. Claro, así es. Y además, porque recordemos que tenemos cuatro pilares dentro de este proceso y ahorita vamos a contar un poco de qué se trata. Pero por ahora, Nelson, cuéntanos para ti qué significa la visión 2030. Pues antes de responder qué significa para mí, comparto una analogía que me ha estado evitando incluso desde antes de llegar acá al Consejo Mundial. Y es que me he pensado la YNCA como un barco, como un gran barco, que está navegando en un mar o en todos los mares que tiene este planeta. Y para mí la visión 2030, precisamente, es un faro. Es un faro que nos empieza a indicar a qué nuevo lugar debe llegar la YNCA. Es ese llamado y esa luz que nos empieza a indicar un nuevo rumbo y que debemos llegar juntos a ese rumbo. No podemos llegar solos, debemos llegar juntos. Así es. Y de hecho, el hecho de tener una visión conjunta nos permite poner el timón, un poco con esa analogía, hacia el mismo lado y empezar a andar ese barco. Genial esa analogía. Muchas gracias, Nelson. Ana Clara, por favor. Para mí la visión 2030 es, primero que nada, un orgullo como movimiento a haber llegado hasta acá. Creo que venimos de un proceso colaborativo donde todos, en nuestros movimientos nacionales, en nuestras WEMC y locales, aportamos a la visión y llegamos a construir algo que realmente nos va a representar y que nos va a permitir eso, ¿no? Como guiarnos en el camino de hacia dónde queremos ir. Pero sobre todo el orgullo de la madurez de la organización de haber podido construir algo y esto es solamente el principio, ¿verdad? Porque, bueno, hasta acá lo que hemos logrado fue aprobarlo, pero el gran desafío viene ahora cuando volvamos a nuestras ACJs, cuando volvamos a nuestras WEMCAs y empecemos a trabajar con ellas. Me encanta. Genial. Además, me llena de mucha, mucha ilusión eso porque es ver al movimiento también en conjunto y volando juntos también. Bethsabel, tengo entendido que tú fuiste facilitadora de los Collabs. Me gustaría de pronto preguntarte cómo fue esa experiencia y que nos cuentes también los cuatro pilares que tenemos para que también sepamos un poco de qué estamos hablando. Claro, con gusto. En la participación de los Collabs lo que hicimos fueron trabajos grupales divididos por pilares. Los cuatro pilares que tiene esta visión 30 es trabajo digno o trabajo significativo, todo este concepto que le da sentido a la empleabilidad y al emprendimiento. El segundo pilar que tenemos es un planeta sostenible. El tercer pilar es bienestar comunitario y el cuarto pilar es un mundo justo. Y alrededor de estos cuatro pilares hemos ido trabajando justamente qué significa cada uno de estos a través de algunas preguntas que nos permitían tener una lluvia de ideas de distintas perspectivas, de distintos backgrounds, de distintos países. Y eso también nos permitía discutir cómo podríamos nosotros finalmente aterrizar algunas ideas que recojan temas comunes que todas las WISE nos tocan a través de poder ser relevantes para la comunidad en estos cuatro pilares. Me parece increíble. Yo estuve en uno justamente y me encantó poder trabajar con personas de todo el mundo que nos permitía además tener una visión conjunta y pensarnos en ideas también, ¿no? Como, ay, tú tienes esto, yo tengo esto, ¿cómo hacemos para trabajar juntos? Eso me parece espectacular. Para Nelson y Ana Clara, quisiéramos saber ustedes cómo creen que podemos materializar esto a nivel nacional, bueno, primero regional, nacional y local. Sí, pues yo quiero seguir con la analogía del barco. Realmente siento que es algo que nos ayuda a comprender este gran reto que tenemos como movimiento mundial, ¿cierto? Y es así como el barco tiene sus diferentes partes, pero cada parte es importante y tiene toda una tripulación, ¿cierto? Que cumple una función. Igual sucede en el movimiento y en ese lugar que estemos de ese barco, pues lo importante es conocer muy bien ese lugar, ¿cierto? Conocer muy bien también nuestro lugar como YNCA en ese territorio que habitamos. Y siento que con este faro que tenemos ahora y en este acuerdo, pues que se da para esta nueva navegación que iniciamos, ¿cierto? Recordar que YNCA empieza a navegar hace 178 años, como en esta nueva navegación, pues cada uno desde esa realidad que tenemos en nuestros propios contextos, pues empezamos a darle vida, fuerza y desarrollo a cada uno de estos pilares. Me encanta porque tocas un tema y es el término local, ¿no? Somos globales, pero también locales y como cada acción, por pequeñita que sea a nivel local y especialmente en la región, pues apunta y seguirá apuntando a esa visión. Ana Clara, ¿cómo crees tú que se pueda materializar? A ver, la verdad es que la visión 2030 nos agarra también muy empoderados a nivel local. Nosotros tenemos proyectos con impactos increíbles en cada una de nuestras ACJ locales y que no están tan ajenos a la visión 2030. Lo que sí es como una buena oportunidad para sentarnos, para pensar, para atraer a todos a la mesa. Nosotros necesitamos y queremos el diálogo intergeneracional, el diálogo entre regiones, el diálogo diverso para poder ver cómo todavía impulsar y llegar a más y cómo además poder medir ese impacto acompañado con la visión 2030 y teniendo de norte los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que un poco también ha inspirado todo este camino que desarrollamos como movimiento global. Tú has tocado un tema muy importante y es que ya hacemos cosas que impactan, ya hacemos un montón de cosas que nos ayudan a decir somos un movimiento local con impacto global, tocamos muchas vidas y lo hacemos cada día. Y yo creo que también la visión 2030 nos ayuda a tener como esa categorización u orden y empezar todos juntos a trabajar hacia allá. Betzabe, ¿cómo lo ves en Perú? ¿Cómo lo ves materializado? Bueno, yo pienso que lo que nos permite esta oportunidad de haber aprobado colectivamente esta visión es pensar desde abajo, justamente no desde arriba, sino desde abajo, cómo construimos planes de acción, planes de acción y estratégicos con metas que nos permitan medir justamente resultados y de impacto que ya venimos haciendo, pero para poder contar bien nuestra historia en cada uno de los pilares y responder a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿A través de qué la UAE empodera a los jóvenes y las comunidades en la formación de espíritu, mente y cuerpo para tener justamente comunidades más sostenibles, más justas? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es ser coherente. Es decir, esta visión puede estar en un papel, pero si no tomamos decisiones desde el directorio y desde las posiciones de liderazgo más importantes profesionales, en justamente dotar de presupuesto a aquellas acciones que estratégicamente nos permitan tener una cultura organizacional que dialogue y que a su vez transmite estos cuatro pilares, entonces no vamos a poder llegar a ningún lado. Entonces, creo que esta aprobación tiene que traducirse en decisiones concretas que implican recursos, que implica esfuerzo de talentos y de involucramiento a más personas. Por ejemplo, creo que una de las cosas súper importantes es que al volver al movimiento, es decir, bueno, venimos del World Council, del Consejo Mundial, esto se ha hecho, pero pensemos cómo cada uno de nosotros nos hacemos responsables y qué decisiones tenemos que tomar, qué inversiones tenemos que tomar en nuestro recurso humano para que realmente esta visión esté impregnada, porque sin propósito la visión va a quedar en el papel. Entonces, creo que es un reto importante, pero hay que dar los pasos de manera ordenada, pero también ágil, porque si no se puede dormir. Es así, es así. Y también hablas también algo muy importante, es esa coherencia al decir eso es lo que está en el papel, pero también esto es lo que vamos de alguna manera a reflejar en nuestras acciones y nuestros planes y que muchas veces sucede, ¿no? Que decimos como sí, lo vamos a hacer, pero no pensamos qué necesitamos para llegar allá. Entonces, son los recursos, tanto financieros como de las personas. Por último, quisiera preguntarles y que nos imaginemos ese futuro 2030, ¿no? ¿Qué sería para ustedes ese indicador clave que nos permitiría decir somos exitosos y estamos cumpliendo con visión 2030? Voy a empezar con Ana Clara. Creo que el objetivo de la visión 2030 es más y mejor YMCA y más y mejor ACJ en cada una de nuestras realidades y ese es un poco el sueño, digamos, que tengamos un impacto colectivo significativo, que podamos realmente cambiar el mundo, mover a los jóvenes y esto se hace con los jóvenes o no se hace y eso para mí es lo más importante y lo que nos tenemos que llevar. Y a mí me gustaría llegar al 2030 con más jóvenes empoderados y con estos cuatro pilares realmente fortalecidos en nuestras sociedades porque los elegimos no al azar, los elegimos porque realmente entendemos que hay un potencial de crecimiento ahí que va a construir un mundo mejor, un mundo más justo para todos. Me encanta la inspiración hacia los jóvenes. Yo creo que es cierto y tu frase es o lo hacemos con los jóvenes o no lo hacemos y yo creo que es algo muy, muy poderoso que estás diciendo. Nelson. Yo sumaría lo que acaba de compartirnos Ana Clara y es que traería aquí algo que me quedó de la charla en la que estuve el día de antier sobre paz y pues hablábamos de las guerras que están dándose en el mundo pero la persona que ponía decía que en ese momento hay un nuevo fuego también, ¿cierto? Y hablaba que ese nuevo fuego es la juventud, o sea, la juventud que se está movilizando, la juventud que está activa, ¿cierto? En cada uno de estos pilares hoy la juventud y más nuestra juventud latinoamericana está con fuerza, ¿cierto? Está con vos y está demandando una YNCA que acompañe, una YNCA que fortalezca, una YNCA que siga creyendo en ellos, que los siga guiando en este proceso. Entonces yo siento que el llegar allá a ese lugar que este faro nos está indicando es llegar con una juventud potenciada, con una juventud que ha seguido aportándole a la transformación de este planeta y con una juventud que es capaz de continuar dándole vida a este gran legado que es el de la YNCA. Igual, el movimiento, y siempre lo he dicho, sigue estando vivo y se va a llenar de más vida con esto. Creo que también es parte de lo que estás diciendo, Nelson. Muchas gracias. Betzabe. Bueno, ahora traía a mi mente lo que hemos escuchado constantemente sobre el liderazgo y es el cambio empieza con transformarte a ti mismo, ¿no? Y si te transformas a ti mismo, si te enciendes a ti mismo, puedes transformar a los demás y contagiar. Y creo que así deberíamos entendernos como movimiento guay. Es decir, creo que cada movimiento local y nacional de manera específica tiene que transformarse. Y en la medida que nuestro movimiento, mi sueño, es justamente que INCA Perú experimente esos cuatro pilares de verdad, de manera coherente. Y creo que si así cada movimiento local lo hace carne en sus prácticas de gobernanza, de gobierno corporativo, de decisiones dentro de justamente cómo trabajamos con los voluntarios y con los profesionales, creo que si adentro lo vivimos, afuera va a brillar y va a ser un espejo. Y eso va a ser un espejo luego a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Pero ¿cómo veo yo de acá? Ocho años la guay. En realidad veo que mi guay de Perú, nuestra guay de Perú, pues va a poder realmente decir que cada trabajador y cada participante voluntario, cada miembro diga yo realmente tengo bienestar mental y comunitario, yo realmente tengo acá un trabajo digno, yo realmente tengo aquí, tenemos prácticas de carbono, de reducción de la huella de carbono, que aquí no usamos o desperdiciamos el plástico o el papel y que podamos expirar estos cuatro pilares y que podamos tener también justamente tratos justos y ser una organización inclusiva donde todos puedan entrar, donde el que menos tiene como el que más tiene pueda tener servicios de calidad y excelencia en la guay. Y creo que si expiramos eso, cualquier miembro que pasa por la guay, entra o sale, va a hablar bien de ella y va a hacer un impacto hacia el externo y si hacemos eso es un efecto multiplicador. Entonces mi sueño es que el 2030 eso que vivamos empoderando jóvenes pues se vea en estos espacios creados, en estos resultados y que podamos contar una historia de realmente encendimos nuestros movimientos nacionales y los vivimos con coherencia porque creo que la única manera de impactar a otros es siendo ejemplo. Así es, lo has dicho de la mejor manera, la verdad. De hecho estos cuatro pilares y ya para ir cerrando, no salieron de la nada, ¿verdad? Sufé todo un proceso, escucharon a jóvenes, escucharon a las personas más adultas, nos escucharon a todos para decir, esta es nuestra visión y estos son los pilares. Entonces, qué bonito ese sueño que tienes. Invito también a los que nos están viendo para que se unan a este gran sueño y que todos juntos podamos ir hacia esa visión 2030. Muchas gracias. Gracias. We're done. Gracias. 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 Gracias.